Radio TV.mx presenta ...en conferencia de prensa. Es algo bastante rico. Se disfruta demasiado el poder escuchar. Es enriquecedor escuchar a Tuca Ferretti en estas conferencias de prensa porque comentarios joya podemos escuchar. Y bueno, este día Tuca Ferretti habló en conferencia de prensa y prácticamente lo estelar de esta conferencia fue, contra Estados Unidos no hay excusa para venir, ¿no? ¿A qué es a lo que se refiere? Ha tenido bajas esta selección mexicana previo a sus encuentros ante Etinidad y Tobago y contra la selección argentina. Bueno, entendibles hasta cierto punto. Incluso yo cuestionaría la participación de Javier Hernández dos días después de haber fichado con el Bayern Leverkusen. Y bueno, digo, ¿a qué es a lo que viene esta respuesta del Tuca Ferretti? Y bueno, como sabemos Tecatito Corona fue fichado por el Porto de Portugal. Y bueno, este equipo primero dijo que tenía problemas con el tema del papeleo del pasaporte para poder venir y jugar estos partidos. Y después, pues, se empezaron a dar o se empezó a dar a entender que, bueno, el Porto no lo quiso soltar y lo cual, bueno, yo lo veo totalmente entendible. Sin duda es algo que yo aplaudo porque incluso, bueno, y aquí mezclo el tema de Javier Hernández. ¿Por qué no es sano esta convocatoria para Chicharito, para los jugadores que acaban de tener un nuevo club? Llevas dos días en tu nueva institución, te debes acoplar y de repente de por medio tienes un partido que el mismo Tuca lo ha dicho que son partidos moleros. Y tienes que romper ese avance que tenías en cuestión de contacto con y de comunicación con tus compañeros de adaptación para poder llegar a jugar contra Trinidad de Tobago y la selección argentina. La selección argentina no es un partido molero, al contrario, es un partido bastante atractivo, pero aún así yo daría un poco más de importancia ahorita a los jugadores que no pueden jugar, mandarlos directamente a que entrenen con sus clubes para poder sacar mayor provecho en futuras convocatorias. El Chicharito Hernández esta semana se presentó con el Bayer Leverkusen, que por cierto ya no va a ocupar el número 14, ¿cómo lo ven en producción? Ya no van a ocupar, ahora va a ocupar el número 7, acá en producción están un poco tristes por eso. Bueno, realmente le vale dos kilos de pepino el tema del número, pero bueno, todo esto se desencadena por los nuevos clubes. Y también, bueno, entre otras cosas más o menos, tocaron el tema de Giovanni dos Santos, de Jonathan y de Memo Choa, y habló sobre sus no convocatorias en esta fecha FIFA. Sí, dejó en claro que no es por temas de indisciplina. Bueno, digo textual lo que dijo el Tuca, no hay indisciplina, tengo derecho a elegir y ustedes a criticarlo. También comentó que, bueno, a lo mejor en un futuro cambia la convocatoria y habrá polémica en algunos llamados, lo cual, bueno, sí tiene toda la razón. El Tuca es muy inteligente a la hora de hablar, maneja muy bien el temperamento, sabe cómo hablar ante los medios, les digo que es una joya escuchar una conferencia de prensa del Tuca Ferretti. Y tiene toda la razón en esta parte, digo, el Tuca o cualquier director técnico que tenga la chamarra de la selección mexicana, la corbata, el traje de la selección, pues obviamente va a ser totalmente criticado por algunas cosas, digo, cada cabeza es un mundo y al final de cuentas no es monedita de oro para poderle caer bien a todos o simplemente sus convocatorias, pues no van a ser del agrado del 100% de la población. Incluso, bueno, ya Tuca dio a conocer a su once titular, que bueno, está bastante atractivo. Incluso voy a mandarle una imagen a producción en estos momentos para que la pongan. Ahí está, ¡ah! ¡Qué rapidez, eh! ¡Qué rapidez! En la portería va Talavera, en la central Osvaldo Alaniz, Diego Reyes, en el lateral va Jiménez y Torres Nilo. En la contención va Javier Güemes, Dueñas, por las bandas en la derecha va Javier Aquino, por la izquierda Esquivel, yo supongo que al final los van a terminar alternando. En la delantera, Carlos Vela y Henry Martín. Sí, Henry Martín, que hace dos años jugaba en la selección mayor, pero del fútbol de playa. Ahora ya está en la selección mayor, pero a nivel selección, fútbol, soccer o fútbol normal. Y ya después de treinta horas en el tráfico, después de esta tarde caótica en la Ciudad de México, en la zona centro, Don Octavio, Don Octavio está aquí con nosotros, está un poco apresurado, pero ¿todo bien? Todo bien, todo bien, muy buenas noches, ya guardamos los remos, ya llegamos al estudio. Este, gracias Miguel por arrancar este, en solitario. No, me aventé 15 minutos hablando como de locos, o sea, ya están como... No, pero mejor hables de fútbol, no hables de locos. Ah, bueno, algunos están medio locos. Algunos. ¿Qué temas ya tocaste, Miguel? Nada más para no acelerar. ¿Qué pasó? No, no, sigo escuchando ahí. No, pues... Apenas estamos tocando el tema de la selección mexicana, de Tuca Ferretti, que hablaba sobre... ¿Los partidos moleros? Uno sí es molerón, otro no tanto. No, pero ¿te acuerdas su opinión sobre esos partidos? Y habló sobre, bueno, la no convocatoria de algunos jugadores y que no hay pretexto para no ser convocados contra la selección estadounidense por ese pase a la confederaciones. Hablamos del once titular, usted lo vio. Así es. Y, bueno, más o menos... Más o menos. Hemos platicado. ¿Por qué no convocó a Javier Hernández? No, sí lo convocó. El simple hecho es que va a jugar contra Argentina, nada más. Sí, pero no para los dos juegos, pues. Ah, no, bueno. Es algo que yo sinceramente aplaudo. Lleva dos días en el Bayern Leverkusen. Apenas jugó ayer. Y ya se va a reportar con la selección mexicana. E incluso, si yo fuese el Tuca, no... ¿No lo hubieras llamado de plano? No, no, no hubiera llamado ni a la Jun, bueno, a Tecatito por un problema no puedo venir. A Chucharito tampoco. O sea, los jugadores con nuevos clubes no los hubiera llamado. ¿Por qué? Porque están iniciando la etapa de adaptación a un club donde, bueno, las cosas no son fáciles. Este, a mí me llama la atención, te digo, pues, los partidos moleros. Me acuerdo de las declaraciones del Tuca contra este tipo de partidos. Y ahora justo hace su compromiso para unos, algunos de estos partidos, ¿no? Entonces, ay, eso está medio curioso. Ahora le tocó estar del otro lado de la moneda. Claro. O sea, por ejemplo, yo ahora puedo decir es que contra Tinie de Tobago, por favor. O sea, ¿quién va a ver ese partido? Y son partidos moleros. Y hasta la fecha sigo pensando que son partidos moleros, pero que al final de cuentas te vas a enfrentar ante ellos en las eliminatorias que ya vienen en noviembre. Y los vamos a ver además para ver cómo le va al Tuca. Cómo organiza, cómo arma. Incluso, incluso yo lo veo más con ese morbo de voy a ver al Tuca o voy a ver la formación del Tuca. Sí, sí, la cuestión técnica del partido. A la selección mexicana. Ahora, ¿cuál es tu opinión? Bueno, dime, perdón. ¿Qué tan producente es que venga un director interino de la calidad del Tuca a estos juegos? Veremos a un Tuca, podemos decir, domesticado. A un Tuca tranquilo. A un Tuca... A un nuevo Tuca, podemos decirlo así. Un Tuca domesticado, no lo creo. Creo que al contrario, tiene una ventaja. Como él está comprometido oficialmente para cuatro partidos, prácticamente no tiene mucho que cubrir en el terreno de las relaciones públicas. No, Diego, o sea, yo lo pongo como ejemplo. O sea, yo sinceramente al Tuca, incluso lo veo en las finales de... Lo vi en la final de Libertadores. No lo vi estresado, lo vi tranquilo. Porque sabe disfrutar los momentos quizá más pesados para un equipo. O sabe disfrutar el momento, el momento, si lo podemos dejar. Pero, ahora que es una selección mexicana, pues con algunos temas quizá... No voy a decir de indisciplina, pero por ejemplo, las fotos de Dos Santos con la botella, con el tema de... Los dos hermanos Dos Santos que aplaudieron... Ajá, o sea, ese tipo de temas. A Herrera con Martinoli no están convocados. No, pero o sea, me refiero a ese tipo de conflictos, ¿no? Ahora la selección mexicana sí hay presión, efectivamente. Quizá no para el Tuca, sino para los jugadores. ¿Por qué? Porque no hicieron un gran papel. Sí, consiguen la copa, pero no se hizo un gran papel en esta copa. No, incluso varios aficionados hablaban y deseaban que los rivales de la selección mexicana consiguieran la victoria. ¿Por qué? Porque simplemente México no estaba jugando bien o no se merecía. De acuerdo. Pero eso no hace diferencia, casi, entre unos jugadores y otros, salvo uno o dos que sacaron la casta. En general no hace diferencia. O sea, no tendrías por qué específicamente, por ejemplo, haber excluido a los hermanos Dos Santos. No, digo, quizá... Porque nadie hizo buen papel, en realidad un buen, buen papel. No, 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 totalmente, pero bueno, al final de cuentas, ya Tuca lo comentó, no es cuestión de indisciplina, simplemente ahora no se me antojo. Sí, bueno, al final de cuentas, tampoco Ochoa, ¿no? Por ejemplo. Tampoco mismo Ochoa estará por aquí. De Ochoa, bueno, es quizá más entendible, porque Giovanni O Santos está en uno de sus mejores momentos, ¿sí? Y Jonathan Dos Santos está teniendo minutos en el Villarreal, pero Ochoa los minutos los pasa en la banca. Incluso ya fue a la biblioteca a comprar varios libros, porque... Porque bueno... No los compras, nada más con su credencial los pide y los tiene nada más que devolver, eso sí. O sea, no sé, es una librería, pero... Bueno, a diferencia de Hernández, que a pesar de los pesares, hasta para fallar un penalti entraba. ¡Suscríbete al canal!